Buenas tardes a todos. Soy la maestra Marisol Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad de Londres y a nombre de la Universidad de Londres les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su asistencia. El día de hoy vamos a tener una conferencia sobre las bases moleculares y la fisiología del rigor mortis. El ponente del día de hoy es el maestro Aldo Alex Ahumada Hernández, maestro en ciencias de la salud por la Escuela Superior de Medicina, trabajos extensos expuestos a nivel internacional, docente de nutrición genética en la carrera de nutrición del Politécnico Nacional y es docente de posgrado en CISC-UMA. Muchas gracias maestro por estar el día de hoy con nosotros y es de usted el micrófono. Las preguntas las vamos a hacer por favor al final y nada más les voy a solicitar que tengan su micrófono apagado. Cuando quieran intervenir simplemente lo habilitan para que sea más sencillo para todos estar escuchando. Gracias maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi presentación para que podamos iniciar. Ah, bien, sí. Digo que si me pueden poner la siguiente diapositiva de favor. Ok. Ahí está. Muy bien. Bien, como les comentaba, bueno, es una fotografía y quiero iniciar esta charla precisamente con esta foto. Podemos observar al doctor Diego Bernardini. Es gerontólogo, es de Argentina y bueno, tiene a su pequeña amiga, doña Julia, que tiene 119 años. Lamentablemente esta paciente falleció el año pasado a una edad de 119 años. ¿Y por qué hago referencia a esta imagen para poder iniciar esta charla? Bueno, yo creo que cuando nosotros nos integramos al área de la salud, lo primero que nos enseñan en la parte introductoria de nuestra carrera o en nuestro año común es hablar acerca de la homeostasis, ¿no? Y quizás a lo largo de ese primer año de la carrera también nos hablan de la homeostasis, la otra parte. Pero, bueno, nosotros lo que buscamos es un equilibrio, una homeostasis, una buena salud, esa parte biopsicosocial. Y a veces no nos preguntamos o nos llegamos a preguntar qué pasa cuando uno muere, ¿no? Pero quizás algunos pequeños flashazos de cuando uno muere, pues a lo mejor la población en general empieza a vincular, ¿no? Con la parte del cielo o X cosas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y hago hincapié en la imagen de una persona de edad porque a lo largo de sus 119 años, pues ella quizás llevó a cabo una ley, esta ley denominada como la ley de conservación de la energía, que fue ahí elaborado por los años de 1765, por laología, y es donde marca que la materia no se crea en el cerebro, ¿no? Solo se transforma. Y por eso siempre digo que hay que entender el ambiente en el que uno está para poder entender de manera correcta el mensaje. ¿Y por qué lo digo de manera correcta el mensaje, no? Quizás a lo mejor algunos personajes, algunas personas de hace algunos años, cuando ella habló acerca de una manzana, quizás lo podamos correlacionar, ¿no? Como la manzana de Adán, la manzana de Adán y Eva, quizás ahorita a la parte de la generación milenial o la generación X podemos vincularlo, ¿no? A esa marca de tecnología muy conocida que es Apple, ¿no? Y por eso ponemos esta imagen de, va y de Apple, ¿no? Muerde la manzana literalmente. ¿En qué sentido? Bueno, si tú me lo preguntas a mí como nutriólogo, ¿qué pasaría cuando yo muerde una manzana? Te podría contestar de la siguiente manera. Esta manzana tiene algunos componentes químicos, ¿no? Que están ahí en nuestra tabla periódica que nos enseña en un nivel de secundaria, donde está compuesta por hidrógeno, carbono y oxígeno. Los notados XO, ¿no? Por eso estudiamos a los carbohidratos desde el punto de vista nutricional con esa sigla, por eso abreviatura CHO, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, si cambiamos esa manzanita y nos ponemos quizás un pedazo de carne, pues le podremos agregar una N, ¿no? Y ya en esa palabrita ya no sería CHO, sino ahora sería CHO, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y hago enfatiz en esta imagen y en este entorno con esta persona de doña Julia de 119 años, porque a lo largo de toda su vida ella empezó a consumir ciertos alimentos. Esos alimentos tenían esos compuestos químicos. Y por ende, esta frase de la ley de la observación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque nosotros ingerimos esos elementos y bueno, a través de un proceso digestivo a todo lo largo de su tracto digestivo, a través de ciertas vías metabólicas, llámese glucólisis, llámese lipólisis, llámese protólisis, que en conjunto vamos a conocer como lo que es el catabolismo y el anabolismo, en mejor manera como el metabolismo, bueno, pues esa energía se va a transformar. A transformar en que, bueno, ingresa como energía química y bueno, hay una de las definiciones que damos por ahí acerca de las calorías, que es la energía que contiene ese alimento, principalmente la manzana, papel, hidratos y carbono. Sabemos que una manzana es equivalente a uno de fruta y nos proporciona 15 gramos de hidratos de carbono. Y esa forma de energía, que son 60 kilocalorías, pues por ende es unidad de medida, ¿no? En kilocalorías. Caloría, pues es elevar un grado, un grado mililitro de agua. Y entonces vemos ese proceso del cambio de la transformación de la energía, ¿no? Posteriormente el sistema nervioso, pues va a enervar al músculo por la unión neuromuscular para poder hacer esa contracción muscular y generar el mentado cinético, ¿no? O sea, movimiento, la cinética. Y entonces vemos el paso de cómo una manzana que nosotros mordimos nos dio la energía suficiente para nosotros poder generar un movimiento. Ese movimiento que nos puede llevar quizás a hacer una actividad física y poder caminar a lo largo de la vida, quizás un ejercicio físico para poder prevenir enfermedades crónicas de hidrativas como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. Y bueno, también para poder practicar un deporte en dado caso de alto rendimiento, ¿no? Y entonces esa persona, Julia, pues durante todos esos años empezó a consumir esos alimentos y ella por sí mismo hacía esta ley de conservación de la materia de una manera como interna, ¿no? Y bueno, lamentablemente cuando fallece, pues yo creo que, o cuando muere, yo creo que muchos nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que pasa, no? Nosotros como integrantes del área de la salud, quizás siempre estamos vinculados a la parte del ser humano, a la parte vivo, pero hay algunos procesos que quizás a lo mejor no dominamos o no conozcamos al cien por ciento, pero teniendo el conocimiento de qué es lo que pasa en una personalidad, pues podemos entender muy fácilmente que en esos momentos postmáticos, ¿no? En esos momentos después de la muerte, ¿cómo el cuerpo va a reaccionar? Nosotros somos símbolos, ¿no? Del medio ambiente. Por ende, ahí la epigenética que nos indica que nosotros somos el resultado, el resultado de nuestro medio ambiente. ¿Y por qué el resultado de ese medio ambiente? Bueno, si somos una persona sedentaria, perdón, si tenemos enfermedad, si tenemos una persona que cuidamos bien nuestra alimentación, pues quizás nos vamos a alejar a eso, ¿no? Entonces, esa personita me causa un poco de ruido y un poco de interés porque normalmente, si vemos un poquito la historia, podemos observar que nuestros antepasados o las personas que vivían hace algunos años, pues podían tener un rango de vida o un promedio de vida entre los 50, ¿no? 55 años y que quizás morían por enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, si ahorita podemos observar, pues ya ese aumento de vida se ha ido dando, pero ahora las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas generativas, ¿no? Un dato curioso que publicó el Inegi en el 2018 es que la principal causa de muerte son enfermedades del corazón, tanto en hombres como en mujeres. Pero un dato curioso de las enfermedades del corazón es que los hombres, pues, tienen estas enfermedades a edades tempranas y las mujeres lo presentan a edades tardías, ¿no? Posterior de los 20 años, lo que conocemos como un paciente de adulto mayor, un paciente geriátrico. Por ende, el doctor Diego Bernardini utiliza ese término de la nueva homogeneidad, ¿no? Aquella vida que inicia después de los 60 años y que, bueno, realmente no son personas que ya están en la última etapa, en el tercer escalón, como realmente la población los patima, los agrupa. Y, bueno, la pregunta es, ¿qué habrá pasado, lamentablemente, en el padecimiento de doña Julia, a los 119 años? ¿Esas características serán iguales a esa persona por esa edad? ¿O podría haber cambiado si la persona hubiera sido un poco más joven, si la persona hubiera sido quizás no de Bolivia y quizás mexicana? Pues esos datos que a lo mejor podemos capturar para posteriormente interpretar. Entonces, de favor, la siguiente. Y, bueno, una vez que el cuerpo cesta su actividad cardíaca, respiratoria, neurológica, accediendo a un estado de no retorno a la vida, pues se produce en el organismo una serie de procesos y cambios postmóferos, ¿no? Lo que habíamos comentado hace poco. Normalmente nosotros siempre nos enfocamos en el metabolismo, en el anabolismo, en el catabolismo, cuando estamos en la parte del corazón, la frecuencia cardíaca, la hipertensión, ¿no? Mucha gente piensa, ¿no? Bueno, si el corazón para, todo deja de funcionar. Bueno, pero vamos a ver ese proceso después de algunos segundos, después de algunos minutos, después de algunas horas, ¿qué pasaría, por ejemplo, con estas rutas metabólicas, no? Esa lipólisis, esa glucólisis, esa proteólisis, o ¿por qué no? La manera flexibilidad metabólica que tenían nuestros antecesores y que lamentablemente nosotros, por el estilo de vida, la hemos perdido. Y eso nos va a llevar a poder entender estos procesos denominados fenómenos cadávericos. Entonces, de favor, la siguiente. Y bueno, por lo tanto, la muerte es un proceso constituido por fases de desintegración sucesiva, de funcionamiento total y coordinado de todas las unidades celulares. En la materia de fisiología, de primer grado, siempre nos determinan dos términos que nos hemos llevado a cabo a lo largo de toda la carrera, ¿no? La mentada apoptosis, o muerte celular programada, y la necrosis, ¿no? Que es una muerte celular no programada que puede ser bajo un estímulo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que existen diferentes tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, podemos tener al miocito, podemos tener el hepatocito, podemos tener el adipocito, y que cada una de esas células va a tener una función de manera específica, ¿no? El adipocito quizás, una de las funciones principales sería el almacenamiento de grasa, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa entonces con la célula muscular. ¿Qué función tiene la célula muscular cuando estamos vivos? ¿Y qué función o qué régimen va a tener en ese proceso? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más ya a, no a la parte viva, sino quizás ya a la parte de la muerte, ¿vale? Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, realmente cuando estamos en la área de la investigación, cuando estamos en la área de la salud, siempre tratamos de basarnos en evidencia, ¿no? En evidencia, en literatura, vemos libros, vemos artículos, buscamos información científica a través quizás de revistas indexadas, con cierto factor de impacto y a través de ciertos modelos de investigación para poder entender, ¿no? Todo este proceso. Bueno, una de las propuestas por Vargas Avarado, en uno de sus sendos libros de medicina legal, pues marca a esos fenómenos cadavéricos con una clasificación, ¿no? Podemos observarlos tempranos o consecutivos y de ahí se genera una categoría, por decirlo así, y posteriormente están los bióticos. Y, bueno, aquí los vemos inclusive en letras negritas y un poquito mayor la parte de que nos vamos a centrar en el tema de hoy, en el día de hoy, ¿no? El rigor mortis. Entonces, bueno, ya se generan estas propuestas. Vemos que están dentro de la literatura, pero ahora vamos a entender esa parte molecular, ¿vale? Entonces, la siguiente, por favor. Y, bueno, esos fenómenos cadávericos bióticos, simplemente para entrar un poquito en materia, en el ambiente, pues constituyen una serie de modificaciones que expresan esos canes de la cerveza físico-químicos, ¿no? Que tienen lugar en el cadáver una vez que se ha producido el fallecimiento. Realmente, creo que el integrante del área de la salud, llámese odontólogo, llámese médico, llámese nutriólogo, debe de tener unas bases firmes en la bioquímica y poder entender después la fisiología, ¿no? Siempre son materias independientes, pero que en algún momento se pueden llegar a correlacionar y que nos pueden explicar el paso siguiente, por decirlo así. Y, bueno, yo le agregaría ahí, ¿no? Yo le agregaría de la genética a la fisiología pasando por la bioquímica, porque esas tres áreas se interrelacionan y nos pueden dar datos precisos para entender procesos completos, ¿no? Quizás a veces nosotros nada más nos quedamos en una parte de la etapa, en una parte del proceso, y no podemos visualizar más allá de un todo, de un complemento, por esa carencia de conocimiento. Entonces, vamos a dar la siguiente de favor. Y, bueno, los músculos se relajan tras producirse la muerte. Este estado de placidez muscular cambia, ya que se inicia un lento proceso de contracción muscular, ¿no? Vamos a estar jugando esa parte de la persona en vivo y la persona ya muerta. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros estamos caminando, es simple que hay que hacer una actividad física, pues ahí estamos generando una contracción muscular, el propio está generando energía y también le están, bueno, están liberando calor y está necesitando esa parte de energía, ¿no? Cuando tomamos nuestras clases de fisiología o de fisiología muscular, nos enseñan que existen diferentes tipos de contracción. Aquí solamente hablamos del proceso de contracción, ¿no? Pero nos enseñan los tipos de contracción, contracción isotónica, isométrica, isocinética. Esos son los tipos, las variantes que son concéntricos, excéntricos, a través de las cifras, la tipo 1, la tipo 2. Sí, cuando estamos en movimiento, sí, cuando estamos practicando un ejercicio, sí, cuando estamos practicando un deporte. Pero bueno, algunos mecanismos van a ser un poquito similares en el sentido de qué pasa con el calcio, principalmente como una molécula. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa ATP, que es la molécula principal para poder generar la energía a nivel celular? Normalmente dicen que es la moneda energética de la célula. ¿Qué pasa con esas moléculas, con ese micronutriente que en este caso viene siendo también el calcio? Bueno, entonces la primera etapa es los músculos relajantes a producir la muerte. ¿Ok? Y bueno, eso va a generar el estado de placidez muscular, pero también inicia un lento proceso de la contracción muscular. Entonces vamos a dar inicio, sí, por favor, la siguiente. Este fenómeno aparece primero en el músculo liso, ¿no? Igual en las clases de anatomía básica nos enseñan la clasificación de músculo, músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, cardíaco nos enfoca en el corazón, músculo esquelético, todo aquel que nosotros podamos contraer, el bíceps, que a su vez tiene el brachial y el coracodachial, el cuadríceps que tiene el vaso externo, el vaso medio interno y el crucial, ¿no? El deltoides con sus diferentes cabezas. Y bueno, el músculo liso es aquel que, pues, no podemos honrarlo principalmente y está toda una parte del estómago, del estómago, ¿no? El conocido también como ese movimiento de la mentada peristálisis, que es un proceso de contracción relajación en donde va a pasar, pues, todo el bolo alimenticio que, bueno, va cambiando el bolo quinoquilo alimenticio. Entonces, este fenómeno va a aparecer primero en los músculos lisos. Ya vimos cuáles eran los músculos lisos. Pueden ser los músculos gastrointestinales en este caso. Posteriormente se va a dar en el músculo cardíaco, en el corazón y, bueno, en el diafragma, ¿no? Y ahí vemos quizás alguna correlación. Normalmente cuando vemos la anatomía y tratamos de ubicar al corazón, siempre decimos, ah, el corazón se ubica en el mediastino medio, del lado izquierdo está el pulmón izquierdo, del lado derecho se encuentra el esterno y se sienta en el diafragma, ¿no? Entonces, esos van a generarse de primera instancia y, bueno, saturándose más tarde en aquellos que son los músculos esqueléticos, ¿no? Lo que les habíamos comentado. Todos aquellos en donde podamos tener nosotros algún control, llámese tríceps, ventoides, bíceps, pectoral, rectos abdominales, etc., etc. Entonces, ya vimos que primero hay una flacidez y inicia una contracción y ese proceso de contracción primero se indica en el ISO, después en el cardíaco y, por último, en el estriado de acuerdo a la clasificación del músculo, ¿ok? Entonces, por favor, ¿me podrían dar la siguiente? Maestro, perdón, comentan que se escucha usted muy bajito, no sé si pudiera hablar un poquito más fuerte o acercarse un poco más al micrófono, por favor. Claro que sí, ¿ahí me escucho mejor? Sí, muy bien. Sí, gracias. Perfecto. ¿No? ¿De qué? Y bueno, la rigidez suele ser completa en un periodo de 8 a 12 horas, alcanzando por lo general la máxima intensidad a las 24 horas, ¿no? Y este estado desaparece transcurrido un plazo de entre 36 y 48 horas en el mismo orden que le dio comienzo, ¿no? Entonces, son procesos que van a iniciar posterior de, y que nosotros todavía podemos llegar a tener información precisa, que eso la voy a dejar al final como un pequeño regalo, algunas correlaciones que podemos hacer con los pacientes de acuerdo al área. Digo, a lo mejor ahorita puede ser que el público sea un poquito abierto en diferentes áreas que nos estén viendo, pero bueno, les daré algún material ahí interesante. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de etiología, pues realmente son las causas, ¿no? Las causas que van a ocasionar esta rigidez caraédrica, y bueno, se debe a una serie de reacciones bioquímicas, y a través de las cascadas de señalización, de las rutas metabólicas, y esto va a generar que se producen en los músculos provocados por una disminución del pH, ¿no? Por eso te digo, quizás a veces haya algunas correlaciones cuando el paciente ya está muerto, y cuando, bueno, ya no es paciente, pero el cadáver, o realmente el paciente, ¿no? Cuando una persona empieza a hacer un ejercicio, quizás un HIIT o una alta intensidad, pues también podemos visualizar algo similar como cuando se producen los músculos una disminución del pH, ¿no? Esto es inducido por una carga del ejercicio, un HIIT, no sé, quizás por una metodología de ciclos de fosfágeno, entonces podemos correlacionar ciertos mecanismos, y si tenemos bases, pues se nos va a hacer más fácil el entendimiento de este proceso. Entonces, ahí una de las etiologías es una disminución del pH muscular, ¿no? Realmente el músculo, bueno, en un ser saludable, en un ser vivo, se encuentra entre 7 y 7.2, ¿no? Ese es como el rango entrecursil al pH muscular, y vamos a poder ver que ya en ese estado, pues va a haber una disminución. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de bioquímica, quizás a veces se nos vienen estas imágenes, ¿no? Las estructuras, el ATP que podemos observar aquí, el ATP, el ADP, el ADP, del lado izquierdo la parte del glucógeno, del otro lado el ácido láctico, ¿no? Esas unidades de medida que alcanzamos a ver como kilocalorías mol, ¿no? Esta ruta o esta cascada metabólica. Les pongo esta imagen de manera inicial porque eso es lo que vamos a llegar a entender, ¿ok? Lo vamos a ir desglosando punto por punto, pero al finalizar, si nos llegan a presentar otra vez esta imagen, lo vamos a poder delucidar y explicar de manera muy sencilla porque eso va a ser el objetivo de esta charla, ¿ok? Entonces, vean bien esta imagen. Vamos a darnos ahí unos, un espacio de unos 10, 15 segunditos para que veamos la estructura y ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que puede existir una degradación de glucógeno hacia ácido láctico. Habíamos hablado de kilocalorías en este proceso y, bueno, la conversión de un ATP a un ATP, ¿no? De glucógeno, degradación hacia ácido láctico. Eso va a ser como el vínculo inicial, ¿ok? Entonces, ya captamos la imagen, ya lo pudimos analizar. Ahora vamos a ir al primer paso. La siguiente, ¿de favor? Bien, si pudiéramos poner protagonistas, nos vamos a hablar acerca del ATP, que aquí vemos su estructura, que es la que estábamos viendo en la imagen anterior, y el calcio. Entonces, sus protagonistas van a ser una molécula denominada adenosine trifosfato. Eso es lo que significa ATP, que es el responsable de la aportar de la energía que se utiliza para la contracción muscular en el sujeto vivo, y el ión calcio, que es liberado del retículo sarcoplasmico. Entonces, por eso ponemos aquí que para generar una contracción muscular, pues se necesita una energía, y esa va a provenir del ATP, y como ya habíamos comentado desde la segunda o tercera diapositiva a través de la ley, pues que ese paso de la manzana, ¿no?, de los ingredientes que tiene la manzana, el carbono, el oxígeno, los carbohidratos, pues nos va a dar esa energía a través de rutas metabólicas. Entonces, ahorita nos vamos a grabar dos moléculas esenciales, una que es el ATP, y la segunda que va a ser el calcio. Entonces, vámonos al siguiente paso, de favor. Transcurrida la muerte, se sucede un equilibrio iónico a través de los compartimentos del cuerpo como consecuencia de la falta de energía que requieren las bombas de iones para establecer y mantener una diferencia de concentraciones, ¿no? Cuando estamos nosotros en los primeros semestres de la materia de chisiología, nos enseñan quizás que esa célula celular, que la que habíamos hablado, que quizás iba a inducirse en una apoptosis, una muerte celular programada. Toda célula, o la mayoría de las células, tiene una bicapa fosfolipídica, ¿no? Esa parte de la importancia de los lípidos. Nosotros a veces satanizamos a los lípidos desde un punto de vista de la ingesta, de manera exógena, ¿no?, del consumo. Pero de manera endógena, una de las principales funciones es la generación de esa membrana lipídica, de fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos. Y bueno, dentro de esa bicapa de fosfolípidos va a tener diferentes proteínas, va a tener diferentes accesos, por decirlo así, o también salidas. Y los podemos dominar receptores, los podemos dominar transportadores, canales, enzimas, proteínas, que van a estar insertadas a lo largo de esa membrana lipídica. Bueno, a veces conocemos ese flujo de la membrana hacia adentro y hacia afuera a través del uniporte, del simporte y del antiporte, ¿no? Y recordemos que el uniporte es cuando esa molécula va a ingresar desde el exterior hasta la célula. El simporte es cuando dos moléculas diferentes van a poder ingresar. Y bueno, el antiporte es cuando ingresa una molécula y ingresa otra molécula, ¿no? De una manera muy sencilla podemos ver un uniporte de calcio cuando nada más hay un flujo interno. Podemos tener un uniporte de glucosa y sodio, por ejemplo, cuando se mete glucosa y sodio a la par. Y bueno, un antiporte muy conocido, la bomba sodio-potasio, ¿no? En donde va a estar el sodio y el potasio ahí interaccionado de manera externa e interna, ¿ok? Entonces, lo que normalmente sucede en la parte viva cuando estemos a un paciente, pues va a ser diferente cuando ya tenemos ya un tiempo de transcurrido la muerte. ¿Por qué? Porque aquí se requieren las bombas de iones para establecer y mantener diferencias de concentraciones. Normalmente eso es lo que nosotros podemos ver en el ser humano y eso nos puede llegar a la homeostasis, que son las diferentes concentraciones de qué? Bueno, de los elementos que estamos estudiando. Puede ser del sodio, puede ser del potasio, puede ser del calcio, puede ser inclusive de la misma glucosa, ¿no? Ahí por eso podemos entender los términos de difusión pasiva, de difusión activa, ¿ok? Entonces, ahorita nos vamos a quedar con esta información. La siguiente de favor. Y bueno, en un organismo vivo, la constracción del músculo comienza con el envío del impulso nervioso al músculo para que libere la acetilcolina e iones de calcio. Aquí podemos observar esa aumentada unión neuromuscular cuando se genera esa inervación al músculo esquelético para poder dar inicio a ese proceso de la contracción y que, bueno, van a estar regulados a través de la bomba de calcio. Y uno de los principales moléculas liberadoras va a ser la acetilcolina y estos iones de calcio. Por eso es muy importante categorizar a los elementos en ese sentido, a los iones, ¿no? Y bueno, también de quiénes van a provenir de la dieta, si la dieta va a ser carente, si no va a ser carente, todo ese proceso cuando estamos vivos, pero vamos a ver que eso puede llegar a repercutir en un posible diagnóstico o en un posible entendimiento del proceso después de la muerte, ¿ok? Entonces, aquí tenemos puntos importantes que va a ser la acetilcolina, los iones de calcio y, bueno, que se regula a través de la bomba de calcio. La siguiente, de favor. Y este cation va o intervendrá en la conformación de las fibras musculares, concretamente en el complejo troponina-tropomiosina, exponiendo los sitios de unión de la miocina localizados en los filamentos delgados de las fibras musculares, permitiendo el acople de la actina y miocina. Por eso, cuando nosotros hacemos un proceso de contracción de manera isotónica, decimos que los filamentos de actina se van a revisar sobre los de miocina, ¿no? Que es lo que podemos observar aquí. Y podemos definir que esa contracción isotónica, pues, realmente va a generar una tensión, pero va a haber un acortamiento de las fibras, ¿no? Algo diferente, por ejemplo, a la contracción de manera isométrica, donde no hay una contracción, no hay una reducción, simplemente se genera una tensión, ¿no? Eso es un proceso de contracción musculoesquelética, isocinático o isométrico en una persona viva cuando realiza un cur de bíceps o cuando realiza un lateral de leitoides, ¿no? Pero realmente lo que se está generando aquí, pues, es concretamente en ese complejo denominado troponina-tropomiosina. Y ya hablamos de esos filamentos, tanto de miocina como los de actina, para un acoplado, ¿ok? ¿Ok? La siguiente de favor. Y bien, en este momento ya entra a participar la otra molécula que era el ATP. La molécula del ATP se une a la miocina, provocando que ésta se desacople de la actina, además de ocasionar que se reincorpore los iones de calcio al interior de las células, como podemos observarlo en la imagen, ¿ok? Entonces, aquí ya podemos empezar a acoplar y a unir todas esas moléculas que hemos estado hablando, como es el ATP, como es los canales de calcio, como son las fibras, en este caso la actina y la miocina, a nivel fisiológico en el proceso de contracción-relajación. La siguiente de favor. Y bueno, por último, la miocina es una macromolécula filiforme que forma parte, junto con la actina, de las fibras musculares, lo que habíamos comentado, las dos tipos de fibras. De hecho, cuando hablamos de proteínas, podemos clasificarlas, por decirlo así, por ejemplo, proteínas de transporte, como es la hemoglobina, proteínas articulares, como son las histonas, que le dan el doble enrollamiento o el superenrollamiento del ADN, ese doble enrollamiento, y bueno, las proteínas de contracción, que estamos hablando de actina y de miocina. Y está constituida por una larga cadena lineal de polipéptidos, en la que se ensamblan cadenas polares y no polares, y las cuales se suceden alternativamente. ¿Por qué? Si hablamos de proteínas, hablamos de que una proteína es un conjunto de aminoácidos, y de acuerdo a la unión de ciertos números de aminoácidos, pues nos va a dar esas estructuras que pueden ser denominadas también como polipéptidos, ¿no? Entonces recuerden que la proteína es el conjunto de varios aminoácidos. Más adelante les tengo los aminoácidos que conforman a la actina, y les voy a enseñar cómo podemos investigar los aminoácidos que forman a la miocina, para que podamos entender estos complejos de polipéptidos, ¿ok? La siguiente, de favor. Y bueno, esas cargas eléctricas de los grupos laterales, así que la cadena principal se pliegue formando los ángulos rectos. En un cuerpo vivo, la estimulación nerviosa altera las cargas eléctricas de las cadenas laterales, y el plegamiento se asentúa aumentando la anchura de la molécula y disminuyendo su longitud en un estado que se denomina de supercontracción, ¿ok? Entonces aquí ya estamos viendo la parte neuro, y ya habíamos introducido también la parte muscular, para poder generar ese complejo neuromuscular en la supercontracción, basada por ATP-calcio a través de las proteínas contractiles actina-miocina y el complejo troponina-tropomiocina, ¿ok? La siguiente, de favor. Y bueno, cuando la musculatura se contrae, se liberan iones de calcio, los cuales se unen a la troponina, y se desencadenan el deslizamiento de los filamentos delegados. Como podemos observarlos aquí en la imagen, se los pude poner ahí, nos están haciendo a favor de con el cursor identificarlos. Y bueno, la siguiente. Y la otra molécula responsable, que era el ATP, pues se va a convertir en adenosine difosfato, ahora esa molécula va a ser denominada ADP, y se va a liberar esa molécula de ácido fosfórico o fosfato inorgánico, y esa reacción convierte el glucógeno muscular en ácido láctico. ¿Se acuerdan de la primera imagen? Hagan ahora sí que cierren los ojos y recuerden la estructura. Teníamos el glucógeno del lado izquierdo, teníamos al ácido láctico del lado derecho, teníamos al ATP en la parte superior, y teníamos al ADP en la parte inferior. Entonces, ese ADP se va a convertir en adenosine difosfato, difosfato, ADP, se va a liberar ese fosfato inorgánico o ese ácido fosfórico, y bueno, esto va a generar que se convierta ese glucógeno muscular en ácido láctico. Pues decía que si podíamos entender esos procesos fisiológicos, los podríamos ver en una persona en vivo, una persona haciendo ejercicio, algo similar pasa cuando metes un entrenamiento de alta intensidad, ese glucógeno se va a convertir en ácido láctico, o algo similar pasa cuando un deportista lleva una dieta rica en hidrógeno de carbón y genera vías glucolíticas para hacer esa conversión hacia ácido láctico, hacia ácido láctico. Y una valida energía que parcialmente se utilizará para convertir nuevamente el ADP en el ATP. Entonces, eso lo veíamos como un pequeño círculo un poquito vicioso, pero podríamos entender los diferentes procesos. Glucógeno, ácido láctico, ATP, ADP y si le daba el fosfato inorgánico o el ácido fosfórico. Y bueno, la siguiente de favor. En el cadáver, esta última reacción no sucede, ¿ok? Provocando la acumulación de ácido láctico y ocasionando que la miocina pase a un estado de supercontracción, insagrándose la rigidez, ya que la pina no puede desacoplarse de la miocina, permaneciendo en el músculo en ese estado de supercontracción. Por eso le decía, si podemos entender este proceso en una persona viva, pues bueno, lo podemos llegar a entender en el cadáver, porque esta última reacción, pues no se va a llevar a cabo, y por ende, podemos entender este proceso de la supercontracción. Ok, después vamos a ver cómo la rigidez cadavérica. Pero es este proceso de la supercontracción. Y se da por la última reacción cuando, pues bueno, se provoca la acumulación de ácido láctico y ocasiona que la miocina pase a un estado de supercontracción y entonces la tina no pueda desacoplarse de la miocina. Por eso hablamos de moléculas claves. Yo les pregunto ahorita, nada más de una manera, no necesitamos ahorita la respuesta, pero ¿qué pasaría si una persona, quizás su dieta haya sido deficiente en calcio? ¿Qué pasaría si una persona tuviera una mayor masa muscular? ¿Qué pasaría si una paciente, una persona tuviera un proceso de hipohidratación, disminución del agua corporal, o una deshidratación, disminución de agua y algunos electrolitos? ¿Qué pasaría si el paciente tuviera un polimorfismo en el ACTN3, en la alfa-actinina-3, que es el gen que va a producir posteriormente a la proteína contractil de la actina? El gen es actinina y la proteína contractil es actina. ¿Ok? ¿Creen que podríamos generar correlaciones? ¿Creen que podríamos generar agrupaciones? Normalmente, a veces, cuando estamos ya en la parte forense, pues bueno, nos hacen falta datos, pero podemos llegar a entender estas correlaciones para poder generar, inclusive, algunas identificaciones o bien entender estos procesos. La siguiente, de favor. Si bien, en un organismo vivo, el ATP y los restantes cambios químicos que tienen lugar durante la actividad muscular restaurarían las cargas eléctricas de las cadenas laterales y el estado de supercontracción retornaría a su posición inicial. Esto pasa en el organismo, pero cuando estamos vivos. En este caso, el último paso ya hemos quedado, no se genera y se queda aquí en la supercontracción. ¿Ok? Entonces, sí se podría restaurar siempre y cuando el paciente estuviera o el organismo estuviera vivo. La siguiente, de favor. Bien, poco después de la muerte, persiste una actividad bioquímica enzimática que permite la reoxeración de estas cargas eléctricas con lo que el músculo estaría inicialmente plácido. Y este cambio puede dar información importante sobre el tiempo que transcurrió desde el momento de la muerte. Ok, entonces el rigor mortis nos puede dar esa información sobre cuánto tiempo ha transcurrido desde el momento de la muerte por este proceso bioquímico, fisiológico que hemos estado mencionando que se da a nivel de la musculatura, a nivel muscular. Bueno, también es apoyado de la parte neuro. Por eso hablamos... ¿No, bueno, no sé si me puedes escuchar. Sí, sí, ya. Ya te escuchamos. Perfecto. Bien, entonces... Bueno, la verdad no sé en qué momento ustedes me acaban de escuchar, pero vamos a repetir la primera vez de esta imagen, ¿vale? Bueno, poco después de la muerte, que hiciste una actividad bioquímica que permite la restauración de estas cargas eléctricas con lo que mismo me estaría inicialmente en salón de plácido. Se escucha muy alejado, maestro. Se escucha muy alejado. Bueno, ¿alguien me escucha mejor? Un poquito mejor. Y bueno, este cambio puede dar información importante sobre el tiempo que cada estudiante puede ayudarnos a tener esa parte de la muerte. La siguiente, de favor. Y esta es la parte de las bases moleculares. Bueno, en la presentación, el título decía fisiología y bases moleculares. Cuando hablamos de bases moleculares o de la genética, pues podemos ver este diagrama. Ustedes pueden buscarlo en Putme, ¿ok? Si ustedes se meten a Google y ponen Putme, van a encontrar una página que es internacional y uno de los autores o de los investigadores sube cierta información. Y del lado izquierdo, en la parte inferior, vemos algo similar a un cariotipo. ¿Recuerdan el cariotipo que era el acomodo de los cromosomas en un orbe? Lo podemos observar en la pantalla de la parte inferior izquierda, ¿ok? Y lo que hace este buscador te enmarca en un color verde el cromosoma número 11. ¿Por qué el cromosoma número 11? Porque la alfa-actinina, el gen, se denomina ACTN3. Ese gen de la alfa-actinina es el que va a, posteriormente, a través del dogma central de la biología molecular, a generar una proteína y esa proteína va a ser la alfa-actinina. Entonces, el gen de la ACTN3 se encuentra ubicado en el cromosoma 11. Por eso, te lo enmarcan ahí, ¿ok? Cromosoma 11 y te lo enmarcan o te lo encuadran en un color verde. Posteriormente, en la parte superior, vemos a ese alelo, ya de manera extendida. Y podemos ver de manera rojo la parte del centrómero. Cuando nosotros nos enseñaban la biología en la secundaria, nos decían que el cromosoma era como si fuera una X. Y en la parte de los extremos eran los telómeros y en la parte del centro era el centrómero. Esa cosita que vemos ahí de manera roja en el centro. Y bueno, eso nos va a clasificar entre el brazo P o el brazo corto, por decirlo así, y el brazo Q o el brazo largo. El gen de la alfa-cumina 3 se encuentra en el cromosoma 11 en el brazo Q. Quiere decir que va a estar en el brazo largo. Y la región específica en ese brazo largo va a ser en la sección 13.2. Por ende, podemos observar que en el 13.2 hay una línea azul. No sé si la alcancen a visualizar, pero en donde está esa parte del aleno, en donde dice Q13.2, va a haber una línea. Esa línea es la ubicación exacta de la alfa-acumina 3, del gen que te va a ayudar a producir a la acumina. ¿Por qué es importante estudiarlo desde el punto de vista genético? Bien, la siguiente de favor. Aquí podemos ver diferentes muestras en donde se puede analizar la expresión de esa molécula. Podemos observar ahí, por ejemplo, corazón, riñón, hígado, pulmones, pero en donde vemos una mayor expresión va a ser en el músculo esquelético. Por ende, la actinina que va a ayudar al proceso de la contrasión del músculo esquelético. Lo que habíamos visto en la parte fisiológica. La alfa-acumina va a estar expresado, ese gen, en el músculo esquelético. Ahora, ya que vimos, uno, la ubicación, dos, la expresión del gen, ahora vamos a ver la siguiente imagen. De favor, la siguiente imagen. Y esto es todas las bases que contiene el gen. Realmente nosotros nos entendemos a través de un código. Ese es el código genético a través de las bases nitrogenadas. Bueno, un gen puede decirse que es una sección de las bases nitrogenadas, en la línea corriente ríe arriba, ríe abajo, donde van a estar insertados algunos intrones, algunos secciones, ajá, que son regiones codificantes y no codificantes, y vamos a ver más adelante por qué se queda corta esa parte de regiones no codificantes, y que bueno, ese gen va a estar limitado y va a ser medido por una unidad que se llama pares de bases. Tú puedes medir a un gen de acuerdo a cuántas pares de bases tiene. Aquí en la imagen podemos observar que la alfa-actinina tiene un poco más de 16,381 pares de bases. ¿Por qué un poco más? Porque si ustedes alcanzan a ver cuando dicen 16,381, la A, que es la adenina, esa va a ser la base 16,381. Putment es la grupa de 10 en 10 para que sea más fácil ese control y esa manipulación. Entonces podemos ver 10, 20, 30, 40, 50, ajá, podemos ver 5 bloques. Entonces, el gen de la alfa-actinina va a tener más de 16, 16,381 y su última base va a ser la adenina, por eso acaba en la parte de adenina. Esa es su última base. Ahora, la siguiente de favor. Sabemos que el logro central de biología molecular te indica lo siguiente, una doble hebra de ADN se va a poder transcribir en una hebra de RNA que normalmente lo llamamos como el RNA mensajero y esta posteriormente se va a poder traducir a una proteína. Ya anteriormente en algunas diapositivas habíamos visto que esa proteína era una, era la unión de varios aminoácidos. Estaba compuesto por aminoácidos. Aquí vemos cada uno de los aminoácidos en el orden en el como lo va a constituir a esa proteína, como la va a construir. Empezando por una mecanina y terminando por una leucina. El alfa-actinina 3, el gen de la tina, tiene 901 aminoácidos. ¿Por qué es interesante estudiar la parte genética? Ah, porque existe algo que se llaman polimorfismos. Los polimorfismos son cambios en una base nitrogenada, a esos polimorfismos se le denominan SNIP, y bueno, afectan a más del 1% de la población. Al tener una población un SNIP, si tú tienes un SNIP en el alfa-actinina 3, entonces ese gen va a estar truncado, y entonces la proteína puede ser no funcional, ¿ok? Si tu gen está truncado, la proteína va a ser no funcional. Quizás, si tú seas una grieta de altornimiento, puedes llegar a tener problemas y no serlo, pero no te va a generar alguna patología o algún proceso de salud o enfermedad. Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? En analizar la parte genética de la actinina relacionado con todo este proceso que hablamos. Ah, muy bien, ¿cuál es la finalidad? La siguiente, de favor. Normalmente, podemos ver las estructuras de manera cuaternarias, principalmente, con sus dobleces, por decirlo así, los pies con las cadenas, la parte de la COH, que son las colas o los inicios. Esta es la imagen de la proteína de la alfa-cumina-3, es el modelo de la alfa-cumina-3, ¿ok? Desde un punto de vista de opinión. La siguiente, de favor. Y bien, con esto podemos hacer este resumen y la importancia de entender la genética. Fíjate, la masa muscular influye en cuanto a los niveles de glucógeno y de ATP, ¿ok? La masa muscular incluye los niveles de glucógeno y ATP. Nosotros habíamos visto en las diapositivas que ese glucógeno, ¿ok? Se iba a degradar hacia ácido láctico. Y también que necesitábamos esa parte de que el ATP se convirtiera en el ADP y se le daba estos fatos inorgánicos. Entonces, si tú haces una bienvenancia a un paciente y puedes medir la masa muscular, podemos empezar a hacer ciertas correlaciones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ciertos kilogramos de masa muscular nos va a producir ciertas moléculas de glucógeno y entonces a través de las rutas metabólicas podemos ver cuánto glucógeno se va a convertir en ácido láctico y poder entender esta parte de ligomórtis ya cuando se da esa producción de ácido láctico. Otro dato curioso es, por ejemplo, la rigidez es tardía e intensa en sujetos atléticos. Entonces, si el paciente que fallece en el campo de fútbol americano en pleno juego a través de un ejercicio intenso, pues bueno, esta rigidez es tardía e intensa. Entonces, otro, por ejemplo, de los datos curiosos para poder hacer estas correlaciones o analogías es la rigidez especula, débil y de corta duración en recién nacidos, lactantes, desnutridos y enfermedades crónicas. La disminución tú la puedes evaluar desde diferentes puntos de vista. Puede ser antropométrico y esa parte antropométrico va a ser desde el punto de la composición corporal en cuanto a la masa muscular y el perfil adicoso. Pero lo puedes hacer a nivel bioquímico a través de la albúmina, por decirlo así. Y bueno, sabemos que en México es de los primeros lugares en obesidad y que también tiene una carga de enfermedades crónicas degenerativas, entonces esta rigidez puede ser precoz y débil si el paciente está del neutrino o si el paciente tiene una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, todas estas correlaciones nosotros las podemos hacer a nivel molecular, a nivel genético, haciendo la correlación de la genética con la parte antropométrica y la genética con la parte bioquímica. se dice que para la masa muscular son 17 genes los que son candidatos a estudiar. Entre ellos está la amnostatina, la NSTO, está la albúmina 3 que es la que alcanzamos a visualizar. Entonces, tú puedes jugar con una batería de pruebas y hacer unas correlaciones para poder entender esos procesos o, en su caso, poder deducidar cuál sería el proceso de acuerdo a las características anteriores del paciente. Entonces, bueno, esta tablita se las dejo, se las comparto. Así como nosotros investigamos a la actina, podemos investigar a la amniosina, ¿ok? Se pueden ir ustedes a Putnet, en el visitador pone amniosina, en la parte izquierda en vez de poner MSH, que son como las palabras claves, le ponen en gene o en gen, y entonces ustedes pueden estudiar al gen de la amniostatina, ver cuántos intrones, ver cuántos exones, ver en qué cromosoma se encuentra, la ubicación y la localización, las bases nitrogenadas que lo conforman y el número que lo conforman, los aminoácidos de manera correcta en cómo van a estructurar a esa proteína cuotrenaria, pueden observar también algunos polimorfismos y todo eso nos va a ayudar a correlacionar y a entender este proceso por eso siempre decimos que cada uno tiene diferentes formas de poder nosotros ser estimulados, ¿ok? porque quizás la composición corporal, quizás la parte genética, la parte fisiológica, la parte bioquímica y por eso vamos a tener posibles y diferentes escenarios, ¿vale? la siguiente de favor, la siguiente, y bueno, de mi parte sería todo, agradezco que se hayan subido a esta conferencia, disfruten la demora, estas fallas técnicas, ahora sí que la tecnología me atuvo a favor, pero bueno, agradezco al coordinador a Bruno, a todo el equipo de Londres por la invitación a esta conferencia y muchísimas gracias, espero les haya servido, les haya sido de utilidad, podamos ayudar a decidir, bueno, tener esos mecanismos, entender esos mecanismos y llevarnos información para nuestros procesos, ¿vale? Gracias. Gracias maestros, no sé si alguien tiene alguna duda, ya sea que lo haga abriendo su micrófono o bien colocándolas en el chat para que se las podamos leer al maestro y maestra, si gusta dejar de compartir. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Yo sí. Sí, mis adelante. Bueno, antes que nada felicitarlo porque bueno, hay muchos aspectos de las personas que estamos de pronto en las ciencias forenses que desconocemos. Me llama mucho la atención el vínculo que él hace con algunas patologías previas. Mi pregunta va en este sentido maestro, usted nos hablaba de los niveles de la albúmina y si bien recordamos es una proteína transporte, ¿tendría algo que ver que ese fenómeno de rigidez cadavérica se vea alterado por la presencia de algún fármaco que tenga afinidad con la albúmina? Claro, de hecho, a esa parte le denominamos nosotros entre farmacogenética y farmacogenética y farmacogenética y si se han ido ventilaciones por eso es lo que les digo nosotros dependiendo del escenario o del momento de la acción quizás a lo mejor nosotros estamos en ese proceso de la etapa terminada del paciente o podemos estar en todo el proceso de la salud de la enfermedad y muerte y poder entender en la velocidad cuál es el mecanismo pero si han habido algunas correlaciones de ciertos fármacos con estados de nutrición principalmente pegándole a la albúmina y también se ha investigado alguna parte de no solamente de desfarracos sino algunos experimentos alimenticios Muchas gracias maestro No, de bien ¿Alguien más tiene alguna duda? Bruno, quien es el coordinador de la maestría en odontología no sé si tengas algún comentario Claro que sí Buenas tardes a todos pues primero que nada felicitarte Alex es muy grato tenerte como padrino de este espacio que se ha generado a partir de la maestría en odontología legal y forense te agradecemos mucho la participación ha sido muy interesante escucharte ya habíamos tenido la ocasión como invitado de la maestra Soria habíamos tenido la oportunidad de escucharte nos pareció muy interesante la forma en la que pues haces accesible esta información para poderla procesar mejor y vincularla a otros temas que sin duda pues resultarán de especial interés para los criminalistas para los médicos veo con gran agrado que nos acompaña por ahí la doctora Mirna Martínez excelente amiga y pues una autoridad en materia de medicina forense y bueno creo que este tema tiene varios niveles siempre la información la podemos ver a distintas escalas en esta ocasión pues nos has llevado a un nivel mucho más profundo de este fenómeno que sin duda pues es del dominio general en materia de ciencia forense pero nos llevaste más allá y te agradecemos mucho por ese esfuerzo que has hecho para que además de llevarnos más allá lo hicieras de una forma muy muy comprensible muy didáctica y que pues evidentemente nos lleva a una profundización mayor de estos temas entonces pues agradecerte mucho la participación veo también logro reconocer por ahí a alumnos de la maestría en odontología legal y forense veo también alumnos de la licenciatura en ciencia forense alumnos también por ahí de la UNAM del diploma en arte forense entonces creo que que has tenido un buen muy buena audiencia creemos que pues estos temas alimentarán mucho el bagaje de conocimientos de todos estos especialistas no sé si me gustaría escucharlos a los invitados les agradecemos también a ustedes el brindarnos esta confianza de traerles estos temas es un espacio nuevo lo está abriendo Alex para la maestría entonces vamos a tener muchos otros temas por ahí tendremos también a Erika Soria en las próximas fechas estén pendientes vamos a tener temas no solo o no exclusivos de odontología legal y forense sí obviamente hay esa línea pero creo que son temas que resultan de interés general para para el gremio entonces pues esperamos que sean de su agrado no sé no sé si alguien quiera participar con algún comentario alguna pregunta para para el maestro la doctora Mirna comenta que muchas gracias por por esta plática y gracias amigo buenas noches hola hola Mirna qué gusto tenerte muchas gracias pues sí yo quisiera agregar un comentario y solicitud muchas felicidades por esta plática muy útil me hizo recordar mis mis clases de de medicina forense y una solicitud ojalá este mismo tema lo pudiéramos ampliar con base a la pregunta que hizo la compañera este la la doctora de de algunos medicamentos que tienen están relacionados con la con la albúmina y y las modificaciones que puede sufrir la rigidez me gustaría mucho que se pudiera ampliar ese tema este qué qué otras sustancias pueden alterar a efecto de de producir de manera tardía o temprana la rigidez me gustaría mucho la verdad me encantaría ojalá se pudiera hacer este en un futuro casi casi inmediato muchas gracias y felicidades muchas gracias Mirna y claro que sí Alex si quieres responder el comentario y claro que pues este espacio es justo para eso la idea también es quitarle esa rigidez que tenemos a veces en esta en este tipo de conferencias entonces pues claro son son bienvenidas todos las las los comentarios las solicitudes las sugerencias y sin duda vamos a tener una ampliación de este tema en las próximas fechas Alex este adelante adelante bueno le comento allí por ahí en los 1938 Bob introdujo en términos de farmacogenómica que era como cada uno de los individuos asimilaba de alguna manera un fármaco y él los categorizó de cuatro tipos espera mi organizador es silencio Alex 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 perdón es que se está yendo tu audio este se oye muy bajito tu audio si pudieras acercarte un poco más al micro si claro ahí ya me escucha mejor un poquitito mejor si adelante ok si como le comentaba la doctora Mirna Bob en 1958 introduce el término de farmacogenómica y farmacogenética y nos trata de explicar cómo los individuos reaccionan de manera diferente a través de un fármaco y él hizo esa categoría en cuatro tipos metabolizadores lentos metabolizadores rápidos metabolizadores ultrarápidos y metabolizadores ultralentos y entonces esto nos indica y está muy correlacionado lo que habíamos comentado acerca del metabolismo del metabolismo del catabolismo de la ría de la glucólisis que es como la degradación o la metabolización de algún sustrato y bueno una de las características que nos indica este bogue es que nosotros podemos empezar a categorizar a los pacientes en este caso a través de las genotificaciones por eso era la importancia de poder hacer una genotificación al paciente y bueno quizás estas genotificaciones se puedan dar en diferentes niveles cuando estamos en el proceso de la salud de enfermedad y en el término en este caso de la muerte en el paciente terminal ¿no? Entonces hay algunas enzimas lo que yo hago normalmente a nivel molecular es evaluo la vía fisiológica del fármaco o la vía de calúrica inicio con el receptor después con algunas enzimas que van a llevar a este fármaco del receptor hacia el núcleo analizo de citopromos P450 y bueno algunos genes que se dan en el inicio de la transcripción a nivel nuclear igual como le comentaba la doctora Erika no solamente se ha analizado con algunos fármacos sino también con algunos suplementos o sustancias que pueden generarlo realmente en una cuestión básica muy básica con los diálogos que se refiere de la región que bueno el cálcio de la contracción en el magnesio de la relajación y ya hemos visto que algunos de los suplementos traen calcio para el magnesio en inclusión algunos suplementos ya traen los mercados dinopiótines que son los de NTP DTP A DTP A DTP 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 A DTP DTP A DTP y si se puede hacer a diferentes escanas la respuesta sería resumir el fármaco evaluarlo a través del receptor en cimas y transportador que tienes en la transcripción para poder categorizar en el metalizador lento alternativo y rápido esa sería como una respuesta un poquito corta y yo como es que yo podría participar en algún otro seminario para poder ampliar el tema pues muchísimas gracias le agradezco esta rápida respuesta y comentario si me gustaría mucho en el sentido de que es recurrente que el ministerio público solicite a nuestros peritos médicos que establezcan un cronotanato diagnóstico quieren irse a la segura ni siquiera nos piden aproxima el intervalo post-mortem se van sobre el cronotanato diagnóstico entonces para nosotros sería muy importante este maestro que pudiéramos ampliar este tema y pudiéramos convocar a nuestros médicos que actualmente están realizando las autopsias está está apagado tu micro Alex si lo puedes activar listo creo que ya está ¿verdad? ya en el facebook a Nessy Martel comenta gracias no sé si alguien más tenga alguna duda o comentario y si no en el código QR que estaban compartiendo ahí se pueden registrar para obtener la constancia de participación del día de hoy simplemente colocan su teléfono en la cámara en el código QR o bien copian la liga y pudieran este obtener el registro perdón se registrarían para obtener su diploma muchas gracias a todos si alguien le le interesa mayor información sobre la maestría con mucho gusto vamos a dejar un correo en el chat para poderles brindar mayor información sobre esta maestría que prácticamente es única en nuestro país que por cierto bueno Alex forma parte también del equipo docente estará el próximo cuatrimestre con nosotros compartiendo conocimientos entonces bueno tendremos aquí tanto profesores de la maestría como también invitados la idea es empezar a generar este espacio donde podamos profundizar en temas que sí competen a la odontología legal y coherencia pero que también pueden aludir a otras especialidades y a partir de eso pues generar estos puentes de comunicación estos cruces de especialidades que resultan de mucho interés sobre todo como decía la doctora Mirna Martínez en este trabajo ya de campo donde pues en muchas ocasiones se vuelve multidisciplinar e incluso transdisciplinar entonces pues agradecerles mucho la su presencia su atención creo que por ahí tenemos información importante que les están poniendo en el chat por si quieren más información acerca de la maestría como bien decían es una maestría única en nuestro país y estamos justamente haciendo este espacio para difundir los trabajos que se llevan a cabo en ella esta es parte de una de las actividades periféricas que tendremos vinculadas a la maestría tendremos en un futuro ya muy breve esperemos ahí les echo la responsabilidad a los alumnos el foro propio de los alumnos más adelante estamos ya trabajando en ello entonces esperamos pronto también escucharlos ya con temas también igual de interesantes Alex muchísimas gracias por tu participación nos preguntan ahí en el chat si se va a compartir el video Marisol si se graba y se queda en el canal de youtube de la universidad y ahí este está de todas maneras también en el facebook en las redes sociales estuvo compartiendo y ahí lo pueden volver a ver perfecto alguien más algún comentario si no es así pues le damos las gracias a Alex muy interesante tu participación pues te tenemos ya en casa entonces seguramente ampliaremos esto hacia otros horizontes como ya nos ponen en perspectiva en estos comentarios entonces seguramente te vamos a escuchar más adelante lo haremos con el mismo gusto Marisol pues por nuestra parte es todo muchísimas gracias muchas gracias maestro muchas gracias Bruno muchas gracias maestra Erika gracias Jesús gracias Rafa Quintana por tu apoyo y pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y pues seguiremos con algunos temas para su interés si me preguntan que si pueden volver a poner el código QR para registrarse para la la constancia por favor si gracias Eri por el apoyo muchísimas gracias que al contrario gracias a ti gracias